Esta es la maquina Flyball Este es el Playfield Y aquí es donde guarda los premios Da estos premios O también da por cada Da pelotitas Cada 7 puntos Da una pelotita Aquí vamos a ver como se juega Ahí se acabó Vamos a ver que premio ¿No dio? No Muy bien Excelente máquina Muy bonita Gracias por ver el video